seguimos trabajando el día de hoy con figuras geométricas vamos a hacer hoy especialmente dos figuritas que ustedes conocen bien una digamos con base en un triángulo y la otra de pronto un rectángulo un rectángulo que en este caso sería un poco más grueso arriba que abajo pero son dos figuritas una de ellas bien popular que a ustedes la conocen bien le hacemos aquí digamos la forma del cabello yo digo que ustedes lo conocen bien porque en una de las paredes de nuestra institución los estudiantes de 11.5 hicieron este personaje entonces estaría por aquí e inmediatamente con base en círculos vamos construyendo la forma de sus ojos allí el otro ojo por acá también un poco saltón las cejas por aquí es pelirrojo además es pelirrojo este jovencito ustedes saben quién es verdad? claro que sí el que diga que no saca menos en la nota entonces aquí largamos un poco más la nariz forma de la cara, la boquita como por aquí aquí vendía el cuello la forma de la cabeza y el cuerpo y el cuerpo enseguida por aquí la manga de la camisa etcétera 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 recuerden que ellos viven en los Alpes entonces detrás vamos a hacer montañitas y todo lo demás ahorita que que vayamos viendo el fondo es importante ojo con eso muchos no lo están haciendo bueno con el segundo ah perdón se nos pasó la oreja con razón y no había puesto mala cara no nos oía ahí estaría la oreja entonces aquí haríamos el segundo personaje de nuevo vamos a hacer la orejita antes que se nos olvide también este segundo personaje un gran amigo de él que siempre está junto a él un poquito más formal por la forma de vestir ok es el hermano me corrigen aquí no sabía y aquí también como forma cuadrada hacemos la parte de la nariz de igual manera el ojo uno de ellos un poquito brillo y el otro ojo más grande por acá ahí faltaría ya siento la vocecita mamá finas y fernos están borrando los títulos por allí este tiene el cabello verde porque es verde no tengo ni idea pero es verde entonces borramos las líneas que sobran para no fear el dibujo y ahí tenemos a finas y fernos vamos haciendo obviamente les voy a agradecer todo el paisaje de fondo que se vea que estamos en los salpes por allá entonces por aquí a lo lejos puede haber de pronto unos pequeños pinos para hacer pinos piensen siempre en una figura triangular de pronto hagamos uno grande por acá piensen en triángulos y van haciendo la forma de pinos por acá ese sería nuestro trabajo de hoy finas y fer que no nos hagan los títulos que no nos hagan los títulos